Bien, ahora vamos a adentrarnos en las profundidades de la tierra para conocer un lugar de sacrificio, donde nuestros ancestros creían que era un camino para llegar a los dioses, y en sus profundidades se han encontrado desde restos humanos hasta equipo para la guerra. Ubicú, Ubicú. Ubicú tiene algún significado. Sí, así es. Bueno, antes que nada mi nombre es Diana y sí, yo voy a ser efectivamente la guía. Ubicú tiene por nombre tal cual y su traducción se llama Nido de Iguana. Algo muy importante que al inicio del recorrido tú vas a poder ver un árbol de la ceiba o el árbol yasché, que para los mayas este árbol representaba algo sagrado, ya que se creía que al morir nosotros teníamos, nuestra alma tenía que pasar por distintos niveles. Desde el inframundo, donde hay nueve raíces, donde se albergan nueve dioses, hasta el supramundo y al llegar al cielo. Se cree que en cada una de sus ramas habitan los trece dioses. Recordemos que para los mayas no existía solo un dios, sino que existían varios. Ellos eran politeístas. De este lado está la famosa casa maya. Mucha gente los ve, pero como tal no entiende el significado tal cual. ¿Podemos pasar? A ver. No, yo no entiendo nada. Para entrar, por ejemplo, lo que hacemos al momento de entrar es agacharnos, pues. No sé si se dieron cuenta. Muy importante, al momento de hacerlo nosotros estamos, se cree que porque los mayas eran, pues, más bajitos, pero la razón también es que representa una inclinación a respeto, porque estás pasando en un lugar que no te pertenece. La razón por la cual la casa debe ser circular y no cuadrada, no sé si se habían dado cuenta, son por dos razones. La primera es porque estamos en un estado donde hay muchos huracanes. La otra razón es porque, acordémonos, que ellos creían mucho en la energía. Cuando entraba la mala energía, la energía circulaba y salía y no se mantenía en un solo aparte. Esto que vemos aquí es una cama, como tal. La razón por la altura era para protegerse de las asuras. Hay gente que le tiene miedo, pero es dependiendo de algunos, incluso sirven para guardia. Son como guardianes que se encargan de cuidar ciertas partes de la milta. Y tú, como tal, porque es tu alush, tienes que darle su ofrenda, su comida. Si tú le dejas de dar esa ofrenda, él te molesta y hace sus maldades. Interesante. Entonces, ¿todas las casas son pequeñas? ¿Cuántas personas vivían aquí? Pues, para empezar, esta era únicamente para dormir. Mira, ya la cocina estaba separada. Albergaba una familia como tal, dos papás, dos hijos, o hasta tres. Recordemos que en ese tiempo, y creo que después de muchos también, ellos siguieron teniendo más hijos. Así que no te podría decir con exactitud cuántos. No, pero me refiero, entonces, ¿esa arquitectura es para un cuarto, por ejemplo? Es un cuarto para dormir. Y fuera estaba la cocina. Exacto. No sé si tenían una estancia para estar como tipo sala o comedor. No, no, no. Era solamente el... Pero sí tenían su jardín, que es la parte de atrás, donde se encuentra el pozo, un lugar donde lavar y sus animales. Ok. ¿Vale? O su solar, así lo conocen también. Esto que tú ves acá es un calendario, el calendario maya. Mucha gente lo confunde con el calendario azteca. Pero bien, el calendario azteca tiene por dentro un sol parecido a la moneda de 10 pesos. Esta hace diferencia, pues, como tal, tiene alrededor de 13 meses. Entonces, ¿por qué 13 meses, Diana? 13 meses representando aquel año tenemos 13 lunas llenas. Acordémonos que ellos eran muy buenos en la astrología. Entonces, al ver que terminaba una luna llena, empezaba nuevamente otro mes. ¿Vale? Otra cosa también es porque acordémonos que su cuerpo era como su conteo. Teníamos alrededor de 3 articulaciones en el cuerpo, representando los 13 meses. Cada mes tiene 28 días, 28 días fértiles de la mujer y 28 separaciones en el dedo. Pues contar 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 más 14, 28. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a conocer los números. Efectivamente, como me decías, el número maya sí fue un descubrimiento del libro. El número 0 sí fue un descubrimiento de los mayas. De hecho, en algunos libros lo representan como el intercambio del cacao y otros le hacían semejanza debido a que cerraban la mano y se formaba el caracol y la otra por saludo. Si quieres, puedes verlo. Este número es muy importante porque hace muchos años, muchos, muchos años, no existía en ninguna cultura el 0. Fue hasta que llegaron los españoles que vieron que ocupábamos, que los mayas ocupaban el 0 y lo empezaron a utilizar ellos en su sistema numérico. Así es. Pero mientras, fueron los mayas los que lo usaban. Los principales. Y es que ellos creían que existía un inicio también como tal. El 0, como te comento, en algunos libros lo representan como un formado en cacao, haciendo mención al intercambio de monedas. Y la otra es porque, como te vuelvo a repetir, la mayoría de sus conteos fue gracias a su cuerpo. Si te das cuenta, del 1 al 4, únicamente son bolitas, representando los nudillos. A partir del 5, representa una línea, representando el dedo pulgar o nuestro antebrazo. También, otros comentan que eso fue gracias al saludo. Si podemos hacer la mención, te das cuenta que se forma nuevamente un caracol. Y al darse cuenta que ellos cerraban la mano, igual formaban nuevamente este caracol. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, las palabras más básicas que menciono, aquí son los instrumentos, es por ejemplo el gracias, el gracias que aprendas es una palabra muy bonita para que tú uses en tu tiempo que se hace en Yucatán, que es el nip olal. Nip olal. Nip olal. Nip olal. Nip olal. Nip olal. O el calabazo. Es para el agua, ¿no? Exacto. Es como nuestro pequeño termo donde habita, pues, no necesitamos el refri como tal para mantenerlo helado. Muy bien. Es un fruto y así se da tal cual. Para hacer el chocolate. Esto, igual, representa algo muy importante. La casa maya, no sé si se dieron cuenta, pero la parte de arriba había una unión en tres, representando a la mujer. El hombre se representa en el cuatro porque era el sostén de la casa, el encargado de llevar la comida, también por los cuatro lados de la milpa y los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, la mujer era representada en ese tiempo en el número tres, no también por dar el sostén, sino también porque los utensilios que se usaban en la cocina únicamente tenían tres partes. Tal es el caso del molcajete. Y este también, mira, únicamente tres. La razón por la cual tenemos barro es gracias a los trueques que se tienen en el centro de México. Esa es la razón por la cual llegan. Les traíamos trueques hasta... Les traíamos trueques hasta acá. ¿Es como la paella? Es para la tortilla. Es para la tortilla. Es un ejemplo. Es igual que la paella. ¿Sí? Es de la misma forma. Igual, igual. Y a partir de aquí, te puedes dar cuenta que ahí empieza el sincretismo. La llegada de los españoles, la llegada de la iglesia católica, la llegada de la virgen de Guadalupe, la llegada también de la esclavitud y también del sincretismo, que es una combinación entre lo maya y lo español. De ahí nace la cruz verde. No sé si lo has escuchado, pero la cruz verde es como tal una cruz católica, normal, la forma, y el color es verde. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del arbolito que les presenté, el primero? Sí. Bueno, el yaché, la ceiba, exacto. Cuando los españoles llegan y nos dicen, oye, mira, quiero que te unas a la iglesia católica, te voy a presentar la cruz, representando al sacrificio que Jesús hizo. Los mayas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es que yo no puedo quererlo porque yo respeto a mi ceiba, es como mi cruz. Para mí, en la religión maya, o más bien en la cosmoligión maya, la ceiba representa mi vida. ¿Qué hacían los españoles al darse cuenta que los mayas no querían ir a la cruz? Bueno, ¿qué tal si te parece si te presento una cruz que es verde? Mención a tu yaché, a tu árbol verde. Fue una forma de manipular también y adentrar a los mayas a la iglesia católica. Gracias por semejante aportación a la humanidad. Gloria, muchas gracias por semejante aportación. No, y fíjate que estamos muy agradecidos también porque gracias a la llegada de los españoles, de alguna u otra forma, dejaron existir los sacrificios, que si no, hasta nuestra fecha estaríamos siendo sacrificados. Pero después hubo sacrificios por no creer en Cristo, o sea, imagínate, salió la misma chingadera. Muy importante, también para los mayas, no solamente por los dioses, sino que tenían un respeto acerca de las plantas, tal es el caso como este arbolito, que bueno, como tal es el chacá, así se llama, chacá, que es el contra del chechén. Este, no sé si han escuchado como el famoso pica pica, o la planta esta que te deja como rojo tu piel y te da rasquera. Bueno, hay una leyenda en la cual estos eran dos hermanos, se enamoran de la misma chica, llegan al chivalva y les dicen que quieren regresar otra vez a ver a su enamorada, ¿no? Y les dicen, ok, te vamos a regresar, pero con una condición chacá. En ese caso, el otro, tenía mención el nombre, tenía otro nombre, le dicen, tú vas a arreglar todo lo malo que tu hermano deje regado, el chechén, el malo, la planta mala. ¿Qué hacen? Regresan y reencarnan ambos hermanos en esa planta, el malo como el chechén y el bueno como el chacá. Dato curioso, al lado de un chacá, siempre, siempre van a salir el chechén, nacen juntos, el malo y el bueno nacen juntos. Sin embargo, el chechén es el que se da picazón y el chacá es el que se encarga de curarlo. O sea, estos siempre nacen juntos. Sí. ¿Vale? Bueno, vamos. Vamos para la degustación. ¿Han probado la chaya? No. Aquí se consome la chaya de muchísimas formas. Principalmente van a encontrar, por ejemplo, agua de chaya, agua de chaya con pepino, con chaya, huevitos con chaya, los tamales de chaya, de gran variedad. Así que ahora los van a probar. Chaya con chaya. Chaya con chaya. Chaya con chaya. Muchas gracias. Chaya sanguchada con pepita, con caldo. ¿Usted? ¿Cochinita, pibir? Huevito con chaya. A ver, huevito. No soy fan de la cochinita, pero a ver, lo voy a probar. ¿Cochinita? Sí, un poquito así. Es que he intentado probar la cochinita y en muchos lugares la verdad es que no. ¿Dónde la ha probado? En Ciudad de México, obviamente. Ah, no. No he probado la de aquí. No. O sea, nunca he venido. A Mérida es la primera vez que vengo. Sí, sí, sí. Yo soy de aquí. Habanero. No, tampoco tanto porque ya me pasé de lanza conmigo. Es que hay un poco de gel igual para que podamos estar clara. Pero claro, es que no noto bien el sabor de la chaya. O sea, ¿qué llega a ser? ¿Cómo es el sabor? Amargo, o sea, como... Es que claro, con tanto... Sí, con... No lo lleva... Está riquísimo. La hoja por sí sola cuando se cuece no tiene un sabor diferente. Amargo. Está algo simple, pero el sabor a hoja, como la espinaca a lo mejor, fresca. Sí, es una hoja igual que las otras. A ver, échame algo. Uno de huevito, jefa, por favor. Sí, uno de huevito. Qué bueno, por favor. Ay, ahí está haciendo usted la... Claro, las tortillas con la mano. Qué bonito. ¿Les gusta la miel? Bueno, vamos a probar un poco de esta... De la miel de la abeja melipona. Esta abejita es muy importante porque no posee avispón. Sin embargo, están en peligro de extinción debido a que producen muy poca miel al año, a diferencia de las europeas y las africanas. Lo más curioso es que este tipo de abejitas viven en este tipo de troncos huecos. Como puedes ver. Esta tal cual es su hogar. Ah, estas son las colmenas de las abejas. Sí. No posee avispón alguno y como te das cuenta, cada una de esas tiene una abeja guardiana que es como una puerta que se encarga de cuidar que nadie entre. A ver, dinos. Bueno, esta es una representación general de los cenotes que existen aquí en Yucatán. Si te das cuenta, existen tres que son los más conocidos. Tenemos el cerrado que es tipo caverna, semi cerrado y el que es totalmente abierto, que tiene ya vista el cielo, de la cual todo se ve. Nosotros estamos en uno abierto. Estamos en uno semi cerrado. Ok. Semi cerrado. La temperatura de estos cenotes que van a conocer está entre los 17 a 20, así que si hay un poco de fresco. Es un cenote virgen porque fue abierto apenas hace 17 años al público. Quiere decir también que no fue conocido en la colonización, así que no existieron superficies hasta donde se sabe. Algo muy interesante también es que su profundidad está entre los 27 a 28 metros. Y pues como tal, es un cenote semi cerrado. Ok. No, pues muchísimas gracias. Diana. Diana. Bueno, pues ahora sí que invita a todos a que vengan para acá. Sí, aquí en Cubicú los esperamos. La verdad es que somos una familia que está dando la bienvenida a todos aquellos nacionales y extranjeros que quieran venir. Nosotros aquí pues ya vieron, tenemos un tour que les habla de la cultura maya y no solamente de lo que les expliqué, sino que igual si ustedes quieren saber de leyendas o otra cosa, únicamente nos comentan y nosotros hablamos. En este parque también tenemos un museo de tequila que es la que está aquí atrás, en el cual igual más al rato si quieren, todavía tienen chance de degustar. Tenemos por ejemplo la degustación de miel que es en la que acaban de pasar también. De la abejita melipona, pues pequeñas áreas de snacks, tenemos restaurantes y tenemos acceso a áreas verdes en el cual ustedes pueden ver sin ningún problema.